Se va a morir de un revoltoso en el mal sentido. Ay, Liu. Liu, mira, tú conoces a tu tío Pedro, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? Estuvimos hablando del presidente Gustavo Pedro la semana pasada, ¿verdad? Quiero recordar este detalle, que se paró así en la ONU, muy tranquilito, ¿verdad? Y dijo, bueno, que la cocaína no era peligrosa, que era peligroso el petróleo, las mariposas, los pajaritos volando, cualquier cosa. Era más peligroso que la cocaína, bueno, en un acto de fallatez. En una defensa de su negocio, el que ha mantenido, bueno, a las dictaduras. Sabemos, por ejemplo, que el Estado venezolano, pues, él controla, vamos, todos van de la misma mano, más del 25% del narcotráfico. Y, por supuesto, también es una estrategia de colapsar Estados Unidos. Bueno, ese mismo personajillo, que ahora está ahí también como un títere de los castros, ha pedido, por supuesto, siguiendo el manual, que se quite a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Vamos a escucharlo de su propia boca para que vean que no estamos mintiendo. Escuchemos. Los ingresistas enviaron aquí a Estados Unidos una solicitud para que salga Cuba de ese país promotor del terrorismo. Lo había hecho el gobierno anterior. ¿El gobierno actual comparte esa posición? ¿Se va a sumar? ¿Qué va a pasar en ese aspecto? Lamentablemente, porque lo que estamos presenciando es una enorme injusticia internacional. Cuando se realizaban los diálogos de paz en el gobierno Santos, en el Ecuador, una vez que allí el gobierno que tomó las riendas decidió cerrar el espacio para esas negociaciones, Cuba se ofreció de muy buena voluntad, el gobierno colombiano lo aceptó, se firmaron unos protocolos entre el gobierno Santos y el mundo, entre esos precisamente Noruega y Cuba. Y después, cuando el gobierno de Duque decidió sabotear el proceso de paz hecho por Santos, entonces, en tiempos del gobierno de Trump, le cobraron a Cuba el hecho de que se hubiera ofrecido para la sede de las negociaciones, y lo metieron en un listado para sancionarla. Nosotros hemos reabierto esas negociaciones, tal cual en el gobierno de Santos. Son una mafia, son una mafia. Hemos recuperado los protocolos en la situación internacional de países garantes, y por tanto le pedimos al actual gobierno que... ¿El Congresista se enviaron a que a Estados Unidos...? A ver, a ver... Es un descargo, es un descargo. ¿Qué diálogo puede garantizar? Ninguno, pero lo mejor de todo es que él mismo reconoce que entraron en la lista de países terroristas, Cuba, lo pusieron en la lista, precisamente después de entrar en estas negociaciones con la narco dictadura, o sea, con los narcos de Colombia, para meterlos dentro de la política colombiana que ha resultado en un narcotraficante defendiendo la producción de cocaína y el comercio de cocaína en la ONU. O sea, fíjate si tenía Trump o no tenía razón de colocar a Cuba en la lista de países terroristas. O sea, él lo ha dicho ahí, y me alegra que lo haya reconocido, que fue justo después de entrar en esa negociación. O sea, muy merecido. Y ahora dice que van a volver. Claro, claro, es que además ahora están en un momento, está propicio todo el escenario, porque está él, Maduro, abre la frontera. Miren, y nosotras estamos hace rato haciendo este análisis, hay que seguir a Colombia muy de cerca, muy de cerca, porque esto puede ser gravísimo, y aquí estamos hablando de un factor determinante para ganar cualquier guerra, ya sea tu guerra o que te ganen a ti, ¿no? Y es el dinero, como diría Napoleón, dinero, dinero y más dinero. Y si algo produce dinero, señora mía, es la cocaína y todo el narcotráfico. Así que hay que estar muy atento de esto. Gracias a Dios, tenemos otros políticos que sí hacen su trabajo y que sí tienen valores, que defienden lo que nos interesa a la ciudadanía, que es la seguridad, que es la vida, la libertad. Gracias a Dios tenemos a Ron DeSantis como gobernador de la Florida, que ha hecho unas declaraciones súper contundentes en contraste con esta locura del señor Petro. Ha dicho Ron DeSantis algo súper importante, y es que se ha declarado anticomunista, antisocialista, ha declarado la vileza del sistema como tal, y es muy importante que esto suceda precisamente porque en Estados Unidos se está tratando de validar, y en Estados Unidos, y en Colombia, y en Venezuela, y en Cuba, e incluso en países de Europa se está tratando de implementar. Entonces, es muy importante que se retome esta carrera anticomunista desde la política de los Estados Unidos, que empezó Ronald Reagan, hay que decirlo, y aquí está Ron DeSantis haciendo gala de sus principios anticomunistas. Vamos a escuchar lo que dijo. Brutal, 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 brutal. Mira, y qué interesante, yo estaba mirando ahora las noticias que son un poquito más tempranas de nosotros, y bueno, revisando cosas, y pongo el televisor mientras me arreglo para estar con ustedes, y estaba viendo un grupo de venezolanos pues protestando en contra de Santi por el tema de los 48 migrantes y todo el tema de Van Yard. Qué pena, qué pena tan grande. Obviamente yo quiero pensar que son, pues, digamos, personas que son de régimen, como pasa con Puentes de Amor, que puede estar fabricado, pero la verdad es que a veces los latinos desgraciadamente vienen acá y, no sé, parece que no entienden de qué va esto y parece que no entienden después de haber sufrido el socialismo en sus países lo grave que es esto, ¿no? Pienso que ese es el tipo de político por el que hay que votar y no solamente, esto no es política, es cuestión de valores, la verdad es que seguimos admirando a de Santi porque la lucha es gravísima. Y fíjate, para ilustrar esto al público, quiero que me atiendan con, me atiendan, me atiendan, pónganme atención, de verdad que sí. Les quiero mostrar, les quiero dar esta noticia y mostrar el video que prueba esta noticia de una señora, una señora que ahora mismo es candidata a gobernadora de Georgia, pero que también fue política, Stacey Abrams, si no me equivoco la pronunciación, ella es, por supuesto, una política demócrata, se conoce mucho porque hizo un trabajo sobre votos y, por supuesto, digamos que sigue toda la línea, toda la agenda paso por paso. Ahora, yo creo que nuestra querida Stacey, Stacey, ¿está si me dijo? Stacey. Stacey Abraham. Abraham. Se pasó de conspiranoico. Tú sabes que a los republicanos, Liu, nos dicen que somos conspiranoicos, tú sabes que estamos locos, que, en fin, es verdad que hay algunos que se les va la olla. Bueno, esta señora es la mamá de las conspiraciones. Esta señora se ha parado en un evento y ha dicho lo siguiente, atención, o de música de atención porque esto es, de verdad que, para quedárselo. Muy fuerte. Esta señora ha dicho que los latidos del corazón, del feto, del bebé, porque para mí ya es un niño, o sea, el feto, para mí ya es una clase de bebé, sin duda, es una clase, del bebé, de los no nacidos, correcto. Ese latido del corazón que tú, que tú, cuando tú vas a lo, yo tengo bebé, pero dice que entre las 5 o 6 semanas puedes escuchar en el ultrasonido, bueno, que eso es falso. Y que ese sonido es artificial y que fue inventado por la sociedad patriarcal para controlar el cuerpo femenino. Así como me están escuchando, eso no, me inventé yo. Esta señora acaba de renegar de la ecografía, que es la forma más común que tenemos nosotros desde los 1700 que se viene trabajando esto, esta tecnología que en realidad no es un invento, sino una forma de poder amplificar una, algo que es natural que está ahí y que viene desde los 1700 desarrollándose esa tecnología para poder escuchar esto. Bueno, esta señora ha hecho una declaración completamente anticientífica diciendo que eso no existe, no existe tal cosa como el latido del corazón de un bebé Luz Mila. O sea, Esteban, dime algo al respecto. Esto es gravísimo, señores. Bravísimo, gravísimo porque estamos cayendo en ir contra la ciencia completamente y precisamente de eso se trata toda esta agenda LGBTQIA y todo el alfabeto, o sea, están yendo contra la ciencia y vamos a escuchar lo que ella dijo de su propia boca porque no es que nos lo estamos inventando, cualquiera puede decir eso es imposible. Bueno, vamos a escuchar de su boca lo que esta ex congresista demócrata ha dicho. Esto es muy fuerte, ella dice que no existe algo como el latido del corazón a las seis semanas, eso es un sonido manufacturado diseñado para manipular a la mujer por los hombres que quieren quitarle su cuerpo, los derechos sobre su cuerpo. Esto es una barbarie lo que esta mujer está diciendo. Es una barbarie. Yo les digo que he tenido dos hijos que yo me di cuenta que estaba embarazada la primera vez a las ocho semanas y fui a hacerme una eco y sentí el latido de mi bebé. No hay nada más emocionante que escuchar el latido de tu bebé. Ellos están llegando a estos extremos, a estos límites para justificar su defensa del aborto que no es más que el asesinato de una vida humana. Y que durante mucho tiempo a las mujeres se nos ha dicho que no es un humano, que no es una vida y que ahora quiere decirte no, el latido no. El latido es mentira, es una fabricación de la máquina. O sea, la máquina eso no existe. ¿Tú sabes lo que es que te digan eso? Eso es para justificar para que la mujer no se sienta mal y no sienta el dolor que produce matar a tu propio hijo porque al final eso es lo que hacemos cuando tenemos un aborto. Tratan de deshumanizar la descendencia, o sea, el bebé lo tratan de deshumanizar, es una cosa, es un invento, no existe para que tú puedas eliminarlo sin sentir culpa. No, es que este tema me emociona en el mal sentido pero tú sabes porque vamos invadiendo todo, vas conectando un punto con otro. Esta señora, Stacey Abraham, se ha defendido, se ha defendido el hecho de que una mujer pueda abortar hasta los últimos momentos del embarazo, lo ha dicho también en su propia boca. Otra cosa que esta señora, otro dato interesante de esta señora, escúchenme con atención, esta señora fue pro-life, fue pro-vida hasta los 30 años, hasta que ella comienza a correr su carrera política es que ella sí, que ella cambia, cambia y a ver, cualquiera puede cambiar de opinión, yo fui pro-choice, moderada, en algún momento de mi vida porque venías de Cuba, es lo normal, no comprendes bien y cuando vas avanzando pues vas entendiendo qué sucede y cuando entras en claridad, al revés no, pero al revés no y que además coincida con tu carrera política, o sea, es como a la cara, como diríamos los cubanos, eso es otro dato importante, pero voy a agregarle a esto señores otro dato, hoy mismo, Ocasio Cortés, nuestra tía Ocasio, pues ha hecho una declaración quejándose de la baja natalidad en Estados Unidos, qué malo, después que están defendiendo el aborto masivo, sí señora, búsquenlo, búsquenlo que lo leí, lo iba a poner pero no puede agregar más, pero escúchame, lo interesante de Ocasio dice lo siguiente, dice, ok, me quejo de la baja natalidad y tal, bueno, hay que traer inmigrantes, la solución es traer inmigrantes, claro, porque esto está todo interconectado y es una manera de justificar la inmigración desordenada y la inmigración que busca subvertir el orden y los valores y los pilares de la institución estadounidense, eso por un lado, por otro lado yo les prometo que les voy a traer el caso de una, no tengo ahora el nombre, pero una muchacha que sacó un documental muy bueno, ella trabajó en Parenhub por ocho años y desde dentro ella va desmontando toda la verdad de Parenhub, esta organización que dicen que es para planificación familiar y tal, pero sabemos que es una promoción para el aborto, hay que decir que Parenhub tiene más filiales, tiene más, como se dice, franquicias que McDonald's, yo creo que eso ya nos dice todo, el negocio del aborto que es grandísimo y ella en un podcast que estábamos escuchando a Anneli Casanova que me estaba comentando, me da todos esos datos, mi amiga diseñadora, ella comentaba que una de las cosas que la quebró, que le hizo cambiar de opinión y entender la mentira y el adoctrinamiento que hay detrás de esta ideología del asesinato de bebé es que ella en una ecografía, by the way, justamente, pues cuando están haciendo el aborto, ella ve como el bebé lucha por su vida mientras le van pasando la máquina. Huye, huye, es que me rizo. Y como el bebé va huyendo, huyendo, como que tiene sentido de supervivencia, sentido de cuidar su propia vida aún estando dentro de la barriga y eso es lo que a ella, digamos, uno de los clips de algo, de los detonantes que le hace, bueno, empezar a denunciar las formas, los métodos coercitivos de decirle a la madre, por ejemplo, si es cristiana, bueno, no, Dios te tiene que perdonar todo, las presiones para que abortes, tú no, si eres pobre o de bajo recurso, tú no vas a tener recursos, tu vida se iba a ir al desastre, como esto, que este meme que dice, las feministas son capaces de todo menos de cuidar a un bebé. ¿Quieres ser astronauta? ¿Quieres construir un edificio pero un bebé no lo puedes cuidar? Eso es muy contradictorio. Entonces, Stacy Abraham es otro paso, pero un paso muy duro, demasiado duro, porque es anticientífico, porque no, porque va contra la lógica, porque nos están haciendo das lighting, nos están engañando así de manera descarada, nos están queriendo confundir lo que es la realidad y ya decir que, bueno, no hay latidos de corazón que además usarlo que es algo de patriarcado, pues ya es como muy manido, ni siquiera son originales, Liu. Queríamos, extendimos un poquito en esto, pero creo que es importante porque se trata de vidas humanas. Sí, muy importante y además has dicho algo súper, que a mí me parece que hay que resaltar y es que los demócratas están intentando cambiar la demografía de los Estados Unidos para poder ganar elecciones, porque está claro que la mayoría de los americanos, de los ciudadanos americanos, caballeros, son blancos, rubios, no porque sean mejores, sino porque esa es la composición de esta sociedad. O sea, la mayoría no son los negros, la mayoría no son los hispanos, no somos los hispanos, me refiero a los americanos, que son, que vienen de la descendencia europea y que son profundamente conservadores, que son gente que defiende los valores de la vida, que defiende los valores de la libertad, que tienen una, digamos, una historia democrática. Y con esto quiero aclarar que nosotros los hispanos, incluso, lamentablemente, la comunidad afroamericana, tenemos una tendencia al socialismo porque nos han manipulado por mucho tiempo, primero diciendo que si eres hispano o si eres negro, tienes que ser demócrata, no puedes ser conservador, tienes que ser comunista, en Cuba era igual. ¿Cómo tú, negro, vas a ser opositor? ¿Cómo tú vas a estar en contra de diciendo ahora siendo gay tampoco puede ser de derecha cuando ha sido la izquierda quien ha, por años, esclavizado a los negros primero aquí en Estados Unidos y después sodomizado a los gays en los países socialistas? Entonces, es muy de mal gusto que ellos ahora estén intentando cambiar la demografía en Estados Unidos porque no hay mayoría hispana y no hay mayoría negra para poder cambiar el resultado de las elecciones. Sabemos lo que pasó, que milagrosamente Biden es el presidente más votado de los Estados Unidos a pesar de que sigue siendo el presidente con más dislikes en la historia de YouTube y de Facebook al punto que YouTube tuvo que eliminar los dislikes para que no quedara en evidencia que cada vez que ponen un video en la cuenta de la Casa Blanca pues tienen más dislikes que likes. Igual que en Facebook que no los ha eliminado gracias Superbred, al menos no has cedido a un chantaje así que nada, ahí lo dejo porque esto me parece también súper importante. Fíjate cómo estamos en este momento en Estados Unidos que en Mississippi hay un pueblo en Mississippi que está sin agua. Jefferson, Jefferson, Jackson, 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 Mississippi está sin agua indefinidamente porque se ha roto una planta y miren cómo está la cosa. Ana, cuéntame. No es Guanabacoa, no es Guanabacoa, no son los sitios, no, no querida, no, no sé, son Golamaya, nada que ver, es Jackson, yo sabía que era con J, ya es que estaba pensando en algo de Jefferson, Jackson, Mississippi, a ver, hay algo que decir, Luciana es un estado demócrata, siempre disculpen, pero es que las evidencias están ahí, por el fruto se conoce el árbol, señores, por el fruto se conoce el árbol, bueno, estas personas están sin agua de manera indefinida, sin agua potable, estos que estás viendo aquí de los pomitos de agua, de agua, perdón, no es por el huracán, no es por el ciclón, no es por allá ni por Fiona, no, es porque no hay agua, tienen la pipa, yo me imagino aquella gente de Jackson, cuando llega la pipa vecina, señores, es porque es un desastre en general, es uno de los estados más pobres, siempre con la misma apología racial, si no fuera por New Orleans, que tiene, bueno, el turismo al menos, yo no sé qué pasaría, pero el resto es un desastre, y esto nos dice, New, claro, sabemos, aquí se divide todo, los problemas estatales son problemas estatales, correctamente, pero, ¿por qué? yo lo que quiero, traemos esta noticia por esta razón, tenemos un factor común, Nueva York está colapsada, Los Ángeles, Dios mío, que era, tenía el PIB de una nación, está con aquellos drogadictos en la calle, pobrecitos, y siguen alimentando esto, los políticos, en vez de resolver la situación, lo que hacen es, para cuando llegue el momento de campaña, decir que le van a dar casa, que le van a dar, y ahora, bueno, tenemos este otro ejemplo, donde nunca miramos, pero aquí es un dairehuelta, te ponemos la lupa en lugares donde nadie ve, y hay que verlo, porque esto es una realidad, y es nuestra realidad, y esto es culpa de las políticas, políticas, que a nadie le gusta decir, pero son políticas, que son socialistas, algunas, en el fondo, es una forma de socialismo, Leo. sí señor, sí señora, mi vida, por lo menos, podemos alegrarnos en la mañana, un poquito, porque tú sabes, sí, por favor, tenemos que ir balanceando, porque si no, se sale y te da un tiro, se sale y te da un tiro, o sea, vamos a balancear, vamos a balancear, no se asuste, no se asuste, no se asuste, no, no, ok, hay una noticia, que a mí me gustaría, que comentáramos, porque Camila Cabello, nuestra queridísima Camila Cabello, una artista cubano-americana, que ha llegado a lo más alto, que pone el nombre de Cuba, muy alto también, y que además, se ha unido al movimiento de Patria y Vida, que durante los días de los Grammys de Patria y Vida, pues, fue y cantó, y puso su apoyo, y gritó Patria y Vida en los Grammys también, esta muchacha, pues bueno, ha hecho unas declaraciones, donde dice que es muy rico ser latina, o sea, ser hispana es lo más rico del mundo, mi vida, y es verdad, no hay nada como ser hispana, conservadora, aunque, yo lo siento mucho, aquí voy a excrepar, no es muy a la derecha, no, exacto, y de hecho, yo aquí voy a excrepar, me encanta, tú sabes, estamos, los cubanos, muy agradecidos, ¿no?, de que haya pues dado su voz, y la haya puesto en función de nosotros, de nosotros, en lo que ella entiende que tiene que hacer, y cómo lo tiene que hacer, pero a mí, el término latino, señores, yo les pido, por favor, por favor, cada vez que tengo que afirmar, bueno, aunque creo que las cosas estas étnicas, también es hispano-latino, usted pone, ¿no?, latino no me gusta, yo no me gusta, y además, yo como cubana, y no quiero ser chauvinista, yo no soy chauvinista, no quiero, tú sabes, tener un nacionalismo pasado por agua, pero yo no soy latina, yo soy cubana, I'm sorry for you, como diría, I'm sorry for you, ese término me molesta un montón, y en todo caso, me gusta más el término hispano, la verdad, te soy honesta, quizás, quizás, porque a lo mejor el término, es parte de una agenda, a una agenda que bueno, le agrega la X al final, pero bueno querida, ¿usted se quiere ser latina? mi amor, sí, pero mi amor, usted está rica, porque es cubiche, cubana, cubanaza, ¿entiendes? Ay Dios mío, me voy a acusar, pero yo quiero a todo el mundo, no se preocupen, yo lo siento, yo adoro, yo adoro los míos, yo creo que nosotros tenemos algo especial para bien, y para malas muchas veces, pero yo creo que para bien también, pero no obstante, mi amor, bella, maravillosa, que además se ha mostrado en la playa, ha tenido críticas por el cuerpo, porque ha estado más bien que como media gordita, y ha hecho una defensa de eso, también la gente se pasa señores, la gente se pasa, aquí todo el mundo es natural, aquí todo el mundo tiene su gestrilla, y todo el mundo tiene su celulita, a ver, lo que pasa es que para las redes, las redes también son una fantasía, lo que no hay que exagerar, como esos filtros, ¿tú has visto los filtros, Liu? que no es el filtro que te ayuda un poquito, que yo los uso, ¿ok? No hay problema con eso, porque hay días que uno se levanta, que son las 8 y 7 de la mañana, y no hay Dios que tú te puedas tirar las fotos decentes, para la gente, pero hay un filtro que te cambia de vieja, a joven, eso es una estafa, tenemos que hacer un segmento sobre las estafas, a través de los filtros, Liu, en estas cosas, es terrible, pero bueno, hablando de buenas noticias, quiero mostrarles, aunque parezca que no es una buena noticia, para mí sí lo es, porque no es inspirado, ¿a qué? Dime. Ah, sí, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Espera, espera. No, antes tengo una mejor noticia, que la segunda noticia, la Fundación Rescate Jurídico, la Fundación Rescate Jurídico, de la cual somos, Liu y yo, pues, directoras, parte del BOAR, de dirección, presidida por nuestro gran patriota, don Santiago Álvarez, va a tener mañana, una conferencia de prensa, que vamos a cubrir, por supuesto, eso va a ser, mañana martes 27 de septiembre, a la una de la tarde, en el Museo de la Diáspora, nuestro gran Museo de la Diáspora, y ahí, la Fundación, va a hacer dos, dos grandes anuncios, si no me equivoco, Liu, son dos grandes anuncios, bueno, nuevos anuncios, de nuevos proyectos, que van a servir para apoyar, la actividad de la sociedad civil cubana, para apoyar, a los opositores, y a la oposición, dentro de cual le invitamos, a que vayan al Museo de la Diáspora, a la una de la tarde, por supuesto, invitamos a toda la prensa, que pueda asistir, y cubrir esto, la Fundación tiene, una labor amplísima, nosotros estamos muy cercanas, cercanas a la Fundación, y somos testigos, de cuánto ayudan, a la oposición, dentro de Cuba, de una manera, muchas veces silenciosa, de una manera, digamos, pero a veces, verdad, con todo lo que hace, desde la humildad, desde eso, que dice la Biblia, la palabra, que no sepa, pues tu mano derecha, lo que hace a la izquierda, o viceversa, y creo que es valioso, y sé, que esos proyectos, van a ser significativos, para Cuba, y todo lo que está sucediendo, así que, mañana, vamos a estar ahí, vamos a cubrir, vamos a tener, el fragmento, de lo que va a suceder, pero desde ya, lo estamos invitando, a que nos acompañe, grandes patriotas, van a estar ahí, y por supuesto, nada más que la presencia, de don Santiago Álvarez, creo que, es valiosísima, y deberá agradecer, a la Fundación, por todo lo que hace, en día a día, por tantos años, por Cuba, y por la liberación de Cuba, sin duda, de la mejor clase, así que nada, invitadísimo, así mismo, sí, invitadísimo, y además, estoy loca por saber, porque sabemos uno de los anuncios, pero el otro anuncio, nadie lo sabe, estoy loca, por saber, porque siempre, don Santiago, es el terror de los comunistas, lo sabemos, es primo, hermano de Otahola, pero bien hacerlo así, que a los comunistas, hay que trabajarlo así, que se vuelvan locos, y ahora, a ver que van a anunciar, yo estoy segura, viniendo de ellos, y de Santiago, que eso es algo, grande y fuerte, contra los comunistas, así como están echando la pelea, en Irán, y quiero mostrar esta imagen, así nada más que para, ponerse, porque me parece inspiradora, esto es, una abuela, una abuelita, iraní, que sale a protestar, antes, no sé si, ahí está, mira que belleza, como mismo, te acuerdas, la que decía, nos quitaron el ropaje, del silencio, del silencio, bueno, así mismo, pero imagínate, esa señora, que ha vivido tantos años, bajo la opresión, me parece, que es una imagen, súper inspiradora, la principal activista, iraní, sabes que estuvo, frente a la ONU, la ONU me imagino que de allá, en Irán, en la sede, pues criticando, por supuesto, a Biden, y la política de Obama, en su momento, así que, hay que estar también muy atento, a todo eso, vamos a ver la segunda imagen, porque esto es muestra, de que cuando un pueblo, se decide a ir contra una dictadura, no hay policía que los detenga, no hay ejército que los pueda detener, vamos a mirar atentamente, estas imágenes, vemos al pueblo avanzando, hacia un grupo de policías, que además tienen una tanqueta, y empiezan a avanzar, y avanzar, hasta que obligan a estos oficiales de la policía, a retroceder y a retirarse, esto señor mío, es a lo que temen los dictadores, en todas partes del mundo, y esto es lo que sucede, cuando los pueblos deciden avanzar, hacia su libertad, y se dan cuenta, de que son mucho más, que los policías que le puedan poner, no hay policía que pueda, con un pueblo entero, si ellos tienen mil policías, el pueblo son 11 millones de personas, no hay manera humana, de detener a un mar de gente decidida, a tomar el poder, y tomar las riendas de su futuro, y a tener libertad, esto es algo con lo que yo quiero, decirle a la gente que nos está mirando de Cuba, porque tenemos varias personas conectadas desde Cuba, en el chat de YouTube, así que les mando saludos, y les mando este mensaje, de que cuando un pueblo se decide, avanzar hacia su libertad, no hay policía, que los pueda detener, y eso es lo que temen tanto, desde la cúpula castrista, que los cubanos, un día se den cuenta, de que son mucho más, que los policías, que le puedan poner delante, que cuando usted avanza, y no se detiene, y dice, de aquí no me voy, hasta que tú no te vayas del poder, esa es la fuerza, que tienen los pueblos, para liberarse, y fíjense que importante es, hacer esa declaración, y plantarse, porque hemos visto al pueblo venezolano, por millones, protestar en las calles, y no lograr su libertad, cuál ha sido el error, de esos pueblos, que han salido, y que han regresado a sus casas, pues ese precisamente, regresar a sus casas, y no plantarse en Miraflores, o en el Consejo de Estado, del 11 de Julio, o en los, las casas de los presidentes, y decir, o de los dictadores, y decir, de aquí no nos vamos, hasta que tú no te vayas, primero, ese es el primer paso, como pasó en Sri Lanka, que cometió un segundo error, y fue el de no sellar la victoria, desde el punto de vista legal, que por eso es que se propone el plebiscito, porque en Sri Lanka, está el presidente que sacaron, de la casa con piscina, y que tuvo que salir, con una maletica corriendo para el barco, está de regreso allí, tú sabes por qué, porque no se hizo un plebiscito vinculante, donde el pueblo sellara legalmente, ante los ciudadanos, y ante la comunidad internacional, su destino, así que queridos amigos, que me están viendo desde Cuba, y a todos los que nos están viendo desde fuera, que hoy estamos rompiendo récord, de audiencia de Conectados, muchas gracias, recuerden algo, es salir a la calle, permanecer en la calle, demandar la salida del poder, de todos los comunistas, y una vez logrado, tomar el poder, declarar territorio libre de comunismo, cada pequeño ayuntamiento, cada pequeño poder popular, cada gobernatura, y cuando lleguemos a tener el control del país, celebrar un plebiscito vinculante, donde elijamos la libertad, y la democracia, como sistema, para que cualquier persona, que tome el poder posteriormente, tenga que cumplir, con los deseos del pueblo, y no pueda volver a la dictadura, ay, ay, mi amor, estoy heridosa, amor, porque, dura, 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 vamos a ir cerrando titulares, porque tenemos el tema de Cuba, y yo no quiero dejarlo, pero quiero que entremos ya, en eso, pero antes vamos a mandar los saluditos, eliu al chat, vas a mandar algún saludito, te vi revisando, vamos a mandar el saludito, además recuerden que también tenemos a la bestia, con nosotros, ok, vamos, vamos a saludar, vamos a saludar al chat, ahora venimos con los comunistas, vamos a darle palo a Canel, y a, palo, cibernético, a Canel, a Barney, a Mariela Castro, a todos, y por supuesto, vamos a darle palo a todos ellos, el patriota, saludito desde Panamá, ¿cómo estás? saluditos a SOS Cuba, que está dentro de Cuba, muy inteligente de tu parte, ponerte un seudónimo, saluditos, ya en mí, Manresa Hernández, Felicia Gásquez, J. Alonso, Marlen Sotolongo, Mari, querida, besito siempre ahí, mi amor, muchas gracias por la sintonía, Guantanamera, saluditos, ¿cómo estás? saludos, mi amor, saludos, Ana Alcízar, Dania Pérez, y déjame ver en Juntas y Revueltas, porque eso es en Cubanos por el Mundo, que quiero saludar, a los que están con nosotras en Juntas y Revueltas. Vamos dando like, vamos dando like, vamos compartiendo, sí, sí, vamos dando like y compartir, vamos dando like, en el canal de YouTube de Juntas y Revueltas, tenemos a Libán Rodríguez, dice, sí, para la calle, Juan Infante, tenemos también a Karen, besitos Karen, otra que se llama Hola Hola, dice, buenos días, tú, tan bellas ustedes, Dios las bendiga, que nos dé saludos a todos, y podamos ver caer esa dictadura maldita, que tanto daño ha hecho, y sigue haciendo a nuestra Cuba, las amo a las dos, ay, mi vida, qué bella, te amamos, a ti también, saluditos César Suárez, saluditos a todos, vamos a dar like, vamos a dar un like, y vamos a compartir, y vámonos a titulares, pero antes Ana, tú tienes algo, pero antes quiero, mira, antes tengo que decir algo, mira, yo necesito, Juan, un momentico, que tú vayas al comercial que tenemos nosotros siempre, de Miami Shure Supply, por favor me lo puedes poner aparte del comercial, pero no pongas la música, porque yo voy a ir hablando, porque hay un detalle que quiero mencionar, de ese comercial nuestro, de Miami Shure Supply, voy a exponérmelo, el comercial, porque hay algo que la gente, sí, ruédalo, ruédalo, hay algo que la gente me ha comentado, sabes que Miami Shure Supply, es nuestra tienda favorita, nuestra tienda especial, pero de nuestras almas, pero la gente me pregunta, por la rubia que ven ahí, ¿verdad? Señores, yo les pido, que no me pidan más el número, de la prima nuestra, de Miami Shure Supply, yo no tengo el número, de Miami Shure Supply, ni el número de ellas, pero si usted llama, a Miami Shure Supply, la tienda, a lo mejor tienda, donde pueden, pues, pueden conseguir sus permisos de licencia, donde puede transferir su arma, donde puede comprar los accesorios, pues, seguramente van a tener el número, de la prima rubia hermosa, a 305-381-5978, llame para conseguir su arma, y también quizás de paso, ella quizás le atienda el teléfono, y pueda saber, cómo se llama, y cómo contactarla, en serio, armas personalizadas, clases para permisos, y los mejores accesorios, 305-381-5978, donde compra los hombres valientes, y las mujeres bonitas, en todo Miami, en todo el sur de la Florida, así que, llame ahora, Miami Shure Supply, juntos y revueltos, como lo somos.